bueno pues en otro vídeo habíamos visto cómo en algunas situaciones deja uno las fincas abandonadas y hay personas que les arrancan o guillotinan pues las varillas en este caso esto pasó pero fuimos a encontrar la solución y en algunos amigos de youtube nos dieron bastantes ideas y las compartimos con él con las personas que están encargadas de la obra y parece ser que si fue fructífero todo lo que nos compartieron todas las ideas la lluvia de ideas que nos dieron y gracias a todos los que nos dieron consejos y parece ser que se las pasamos a los maestros encargados de la obra y si se le escarbó como nos decían atinadamente se le dio un margen de penetrar precisamente en el cemento en el hormigón claro que tiene que ser avance pues de la fuerza bruta de los brazos sin ser el marro y en algunas ocasiones si uno cuenta con herramientas eléctricas pues mucho mejor pero si hay que escarbar miren por lo menos 20 centímetros de profundidad aquí vemos cómo se amarra este castillo pues también se escarbó y se tiene que llegar hasta donde estén las uniones de todas las varillas tanto de las cadenas izquierda como derecha y se amarra aquí vemos cómo ya se está iniciando la construcción de la barda de una manera pues bastante profesional porque está perfecta es un maestro que que pega muy bien el tabique lo tiene adiestrado su pulso para el tabique y se ve bello aunque todos sabemos que a final de cuentas el tabique va a ir emplastado o enjarrado aquí vemos otra donde se pega pues el castillo donde se tiene que amarrar y como previamente se tiene que hacer inclusive pues ya que tenemos tanto la instalación del agua el drenaje que tiene que ser importantísimo antes de echar los pisos tiene que ser uno precavido siempre si no existía aquí en esta construcción pues tampoco teníamos la tubería y vemos que el maestro con con su hija con la que siempre le está ayudando aún siendo domingo siempre trabaja este maestro el maestro toño siempre trabaja lo trabaja día y noche bueno por decirlo de una manera metafórica pues siempre está trabajando y su hija lo ayuda bastante es un hombre que tiene muchas ideas y es muy profesional y claro auxiliados por todos ustedes que nos han dado ideas y también ahora ya si ven aquí en la sombra pues traigo una base para el celular para la cámara porque ustedes me dijeron que movía mucho la cámara y espero que esto sea una solución por ustedes lo hago también para que sea más fácil miren ya con este con este bastón pues parecer que hace mueve menos bueno aquí vemos como también ya se le ha instalado la tubería que va a venir desde arriba porque va a ser de dos plantas esta casa miren ese tubo es el que va a traernos el desagüe de la parte de arriba se escarbó en todas las bases donde van a ir castillos se escarbó se tiene que tener la paciencia aquí se aventó los maestros como una semana escarbando para limpiar sacar a flote la varilla y de ahí amarrarse y meter las tuberías aquí vemos que toda la tubería está metida junto con la excavación para para amarrar precisamente las varillas se aprovechó para para ir implementando también pues toda la tubería tanto del agua como del drenaje son maestros que hacen un trabajo profesional son personas que ayudan bastante a pues a contribuir con las ideas de reconstrucción y también ustedes como les repito pues todas las ideas que nos dieron se aplicaron aquí se ve como los desagües todos caen en su en su registro adecuadamente previamente construido para que después no se presente la problemática de tener que estar escarbando en el piso y entre la cimentación entre las zapatas los caminamos aquí por toda la construcción y vemos que en donde quiera se logró y se hizo lo que se tenía que hacer es importante hacerlo aunque nos llevemos en este caso son dos maestros que está trabajando aquí se llevaron una semana gracias a las ideas gracias a al profesionalismo y también pues a la dedicación y a la fuerza bruta digámoslo otra vez de tener que partir este cemento este hormigón a base de ellos lo partieron a base de puro marro y sin cel vean ahora se inició la construcción de la barda de una manera muy profesional bellamente pegado el tabique es un tabique muy fino muy bonito y claro hay que tener todo herramienta y tener el andamio también necesario porque pues vemos que es una un terreno grande todo terreno vale la pena además lo que ya se invirtió no debe desperdiciarse y vemos que el maestro y pues su alumna que su hija también siempre están al pie del cañón haciendo lo que les toca hacer tal vez más más de lo que les toca hacer en ciertas ocasiones creo yo admiro a estas personas porque porque trabajan un poco más de la cuenta creo yo y lo hacen con mucho gusto aquí también se ve la parte de la esquina que aparte de que se se metió el tubo de desagüe de la parte de arriba donde va a ir en la segunda planta pues ya también se puso este este castillo es la que va a llevar pues la base de toda esta cimentación de toda esta casa y la fuerza pues se ha recuperado se siguieron los consejos no se soldó pero si se amarró como otras personas lo dijeron porque es muy difícil traer una máquina de soldar aquí pero aún así con la excavación que me dijeron que la hiciera de 20 centímetros pues si se ha llevado a cabo y vemos que el resultado es óptimo y gracias a todos ustedes por habernos dado estas ideas aquí los dejo con las imágenes que dicen más que mil palabras gracias amigos por sus consejos y por seguirnos y por darnos sus ideas y su aprobación más que nada y su apoyo amigos de youtube esto es para ustedes de parte de nosotros y de más que nada del maestro otoño y su hija y otros maestros que también están aquí colaborando muchas gracias a todos ustedes ahí quedamos y Gracias por ver el video.